Exi, yo vi en ti lo que alguien vio alguna vez en mi, el potencial de un Kingsman, ser un Kingsman es más que las prendas que usamos o las armas que portamos, hay que estar dispuesto a sacrificarse por el bien común, espero que estés listo para lo que se avecina. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh por Dios! ¿Harry? ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios!